Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con Irma. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos temas y medio que tienen bastante que ver el uno con el otro, empezando por la fiesta electoral. Creo que el tema, antes de que empecemos, creo que el tema sería PRD. Sí, ¿qué se trama el PRD? ¿Qué se trae el PRD? Y bueno, la fiesta electoral que hubo el fin de semana, el pasado domingo, todos los miembros que estaban habilitados para votar, más de 696 mil personas que están inscritas en el PRD, o que estaban inscritas en el PRD para diciembre, tuvieron la oportunidad de ir a votar para elegir varios cargos dentro de como la estructura organizacional de ese partido. El PRD es un partido que cuando uno como que desmenuza su estructura es súper complejo. O sea, en realidad tienen un montón como de... ¿Facciones? Sí, como de áreas de organización y niveles de organización, tienen distintos consejos. O sea, no es casualidad la manera en la que el partido ha permeado a nivel nacional. Como que... Y obviamente cuando le das el aparato estatal por detrás se vuelve una maquinaria de movilizar personas. El pasado domingo principalmente se escogieron a los delegados de lo que ellos llaman el Congreso Nacional. Son 4200 delegados con dos suplentes cada uno que se escogieron. Entonces, todas las personas del partido podían votar para estos cargos que se postulaban por áreas de organización. Hay 26 áreas de organización a nivel nacional para el partido. Entonces, ¿qué pasa? Se escogen a estas 4200 personas que se vuelven como los... O sea, se trata como de un gobierno o un partido, o sea, una elección para representativa. Entonces, estas personas luego son las que toman las decisiones como más micro para escoger a lo que se llama el Consejo Ejecutivo Nacional, que es básicamente la Junta Directiva del partido, que es el CEN, el CEN. Actualmente el CEN es presidido por Benicio Robinson, el secretario general es Pedro Miguel González, hay varias ministras, la ministra Dori Zapata y la ministra Eira Ruiz son parte del CEN actual. Entonces, como que la pelea por el CEN es básicamente... Es una parte muy importante como de controlar la línea del partido. Ahorita mismo vemos que como que la línea del partido no tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que quiere un... O sea, Pedro Miguel González, por ejemplo, es el secretario general, más no es el diputado. Está dividido. Está dividida. ¿Qué es lo que pasa y cuál es como el contexto actual que tiene el PRD, que es bastante interesante? Que Nito Cortizo y Gabriel Carrizo, que son los presidentes y vicepresidentes del país, no forman parte de la estructura del partido en este momento. Ellos son otros miembros del partido. De hecho, eso lo utilizaron en campaña electoral como si fuera un punto positivo, como que no somos parte de la máxima autoridad del partido, etc. Y recordemos que Nito Cortizo obviamente ganó una primaria dentro de su partido a personas que estaban muy arraigadas a la estructura del partido. Entonces, se podría decir que las bases del partido eligieron a Nito Cortizo a pesar de toda esta súper estructura que existe dentro del PRD. Entonces, es la primera vez en democracia que el PRD ha tenido un ejecutivo que no está ligado a la estructura partidista. Eso dice bastante de cuánto pesa estar en el CEN, en la junta directiva del partido para los cargos de... Exacto. Entonces, aquí es donde viene como este tema. Además de los 4200, perdón, delegados que se escogieron, se escogieron también 500 delegadas al Frente Femenino, que luego esas 500 delegadas van a votar por lo que sería la junta directiva del Frente Femenino. Igual se escogieron 500 delegados del Frente a la Juventud, que de nuevo van a escoger a la Secretaría de la Juventud. Y luego están las directivas de corregimiento. O sea, era una locura, porque a nivel... En los 671 corregimientos, que bueno, si fuera por el PRD serían 720 corregimientos, que hay a nivel nacional, cada uno escoge una junta directiva con su principal, con sus suplentes. Entonces, de nuevo, es como que está tan organizado a nivel local que eso obviamente va permeando hacia arriba. Entonces, fue al... O sea, cuando tú tienes a casi 700 mil personas habilitadas para votar, obviamente, eso crea un impacto. O sea, no es un domingo cualquiera. Es que a X partido está votando. Para nada. Es un montón de gente. Según cifras, el PRD votó el 50% del electorado, que en verdad es un montón para unas elecciones internas de ese tipo. De hecho, creo que ni para primarias llegan a tan arriba. Es un montón. O sea, es un montón de gente. Y como que toda la... Yo le tuve que dar cobertura al evento y como que toda la emoción y como que la vibra que había alrededor era como que en verdad estamos... O sea, hemos logrado como que la gente salga a votar. O sea, como que había mucho de que esto es bien importante. Para delegados estaban corriendo de los 70... Perdón, de los 35 diputados que tiene la banca del PRD en la asamblea, 31 estaban buscando un puesto de delegados. O sea, ellos están muy involucrados dentro de su partido. De los ministros, la mitad de los ministros estaban buscando un puesto de delegados. Incluido ministros que tú no pensarías... Porque, por ejemplo, está Ira Ruiz. Ok. Ya es parte del CEN. Ya es parte del CEN. Estador y Zapata. Ok. Tenías a Rafael Sabonje. Tenías a Ramón Martínez. O sea, gente que nunca ha sido militante activa. Gente que no llegó siendo... O por lo menos que no supiéramos que eran militantes. Por lo menos que no era ese nombramiento que tú decías, y es que la nombraron y como que es un nombramiento muy partidista. No daba ese sentimiento. Sin embargo, ahí estaban y ahí estaban votando. O sea, corriendo para un cargo de delegado. Sí, daba más como que están ahí por el vicepresidente que están ahí por el partido. ¿Quién era la interesante figura que no estaba corriendo un puesto de delegado? De hecho, el propio vicepresidente José Gabriel Carrizo. Él no estaba buscando un puesto de delegado. Él fue a votar como otro... Super... Otro partidista más. Ok. Él votó... Él vota en Peronomé. Entonces, él votó en Peronomé tempranito en la mañana. Y en la tarde, eh... Acompañó a su esposa a votar en el colegio Ramón. En Vía Israel. Y ahí... Y mientras... De Peronomé a Vía Israel. Agarró un helicóptero. Claro, claro. De ahí a... A... También Nito Cortizos va a votar en la mañana, de hecho, también al Ramón. Entonces, empezó la cosa de, ok, hay mucho, lo que llamaríamos rumrum, de que José Gabriel Carrizo tiene mucho interés y es que es una de las personas que aspiraría a un cargo importante dentro del SEM. Particularmente, o no se sabía tan así, hasta que Nito Cortizos le preguntan, ay, ¿usted apoyaría a Gaby Carrizo para un cargo dentro del SEM? Y él dijo, si Gaby Carrizo corre para secretario general, yo lo apoyo. Le preguntamos directamente a Gaby Carrizo, ¿va a correr a un cargo dentro del SEM? Y él, con una pregunta, una respuesta muy Gaby Carrizo, dijo, yo voy a estar de la mano del presidente. Y yo voy a servir a la gente. Y yo voy a no sé qué. Entonces, Gaby, ¿sí o no? O sea, es fácil la pregunta. Parece apuntar, las cosas parecen apuntar a que sí. Yo diría que sí. El proceso de, como que, designación o la... que se den resultados de esta elección, honestamente, sentarnos aquí a leerles. Dije, salió electo tal persona y tal persona. Es un poco complicado porque... Más bien sería como, ¿de los diputados salieron muchos? ¿Y de los ministros salieron muchos? Y sí, sí salieron. Y es como... O sea, pero lo que digo es que como que esa información no nos va a decir mucho si no conocemos en realidad quién está alineado con quién. Claro. ¿No? Y ahorita es que verdaderamente empieza esa campaña una vez, esas postulaciones para el CEN del partido, esas elecciones son el 15 de mayo. Ahí es que te das más cuenta quién está... Ahí es que te empiezas a dar cuenta quién está haciendo lobby con quién, ¿no? Entonces, en verdad, la elección del PRD el domingo fue una cosa así como que... Me trajo un poco como de flashbacks de la elección del 2014 porque en verdad movilizan muchísima gente, ¿no? Y digo, y llega Gaby Carrizo acompañado de sus... ¿Van salidos? Sí, o sea, de su círculo, o sea, de su esposa, de la gente que iba con él. Y la gente lo recibe con gritos, aplausos, Gaby presidente, Gaby está aquí, Rin, Rin, que Gaby llegó. Este es un paréntesis aparte que yo voy a hacer. Esto siempre pasa con los políticos que llegan a un lugar y gente que... Vamos a decir que las personas no tienen simpatías con esa persona. Al igual tú los ves haciendo el show de... Y después no sabes por qué ellos piensan que la gente los acepta o los quiere. Yo pensaría que Gaby Carrizo al colmo sería, ¿me entiendes? Que Gaby Carrizo, vicepresidente de la nación, llegue a un sitio. O sea, yo entiendo lo que tú dices. Claro, pero es como siempre sucede con todos los políticos. Y siento que eso alimenta un poco la desconexión a la realidad que ellos tienen con la población. Me acuerdo cuando fueron las primarias del PRD que Ernesto Pérez Valladares, Toro, estaba corriendo. ¿Se acuerdan? Toro, ya no es el Toro. Y él se quitó, él, y solo fue Toro. Él estaba corriendo en las primarias y era como... Tú podías darte cuenta de quiénes iban a votar por Toro. Porque cuando llegaba, la gente gritaba, a la BIN, a la PAO, a la BIN. O sea, era un montón de gente muy mayor y él no movía muchas pasiones. Pero sí, cada uno tiene como que su gente, cada uno tiene su pregó. Yo una vez estaba en la Feria del Libro y vino un expresidente. No voy a decir que, no, ni siquiera un expresidente, un excandidato a presidente. Y la gente alrededor, o sea, como si el tipo va a acabar, ganó, perdió bien feo. O sea, quedó de, en su vuelta quedó de tercero. Y la gente dice, que ahí está mi presidente, no sé qué. Y yo la doy como, no, por favor, no les alimenten el lego de esta manera. Así fue exactamente lo que pasó el domingo. Sin embargo, va a ser interesante ver quiénes van a ser esas personas que aspiran a esos cargos importantes en el PRD. Porque quieras o no, esta elección fue la primera... Primero ellos lo llamaron un calentamiento, como de, en términos de la organización electoral. Porque obviamente requiere un montón de organización por parte del partido. Y ese como que apoyo que le da el Tribunal Electoral a los partidos políticos. Y después como que ellos se están perfilando de cara al 2024. Y ellos te dicen, si alguien puede repetir es el PRD. Vamos a ver si es verdad. Pero, obviamente se están como que perfilando hacia allá. Para que tengan una idea de lo grandes que fueron estas elecciones, 1,048 escuelas del país que fueron centros de votación de las elecciones no tuvieron clases el lunes porque necesitaban desinfectar y limpiar los centros escolares. Esto trajo bastante descontento. Ahora, ¿qué más haces? Eso es difícil, ubicar a tantas personas, votar. Podrías hacer el lunes un sábado, ¿no? De repente, pero de repente es la gente que trabaja. Sí, y la tienes que organizar el viernes. O sea, sí. Sí, pero sí hubo bastante descontento por lo de las escuelas. Ok, ahora, pasando a temas un poco más interesantes. Vamos a hacer como un hilito, y es que un miembro del PRD muy icónico, por decir así, Harley Mitchell, renunció a su cargo como secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia. Esto llama la atención por varias cosas. Primero, porque Harley Mitchell, o sea, siempre estuvo pegado, por decir así, a la figura de Anito Cortizo durante este gobierno, desde inicios del gobierno, Harley Mitchell fue asesor legal de presidencia, y cada vez que, por ejemplo, se le preguntaba a Anito, como, ¿usted va a vetar este proyecto? ¿Usted va a funcionar este proyecto? Él respondía como, no, es que los asesores legales de presidencia son los que me dicen, no sé qué. Entonces, él los ponía en un lugar de, yo sí me estoy asesorando, yo sí los estoy escuchando, y ahora de repente... Y era como una figura medio, como un filtro. La gente decía, y es que bueno, pero estás Harley, ¿sabes? Como que era una persona bastante respetada. O sea, había mucho como, bueno, él está ahí. Tiene experiencia, el tipo tenía experiencia y todo esto, entonces, vamos a decir que muchas personas, sobre todo yo diría que de repente de generaciones mayores, le dan como su voto de confianza a Harley Mitchell, bueno, ahora Harley Mitchell renuncia, no nos dicen por qué renuncia, es más, ni siquiera hacen un gran anuncio de la renuncia, sino que dentro de un anuncio de muchas designaciones, meten una designación de Nelson Rojas Ávila para este cargo, y dicen, ah, es que Harley Mitchell renunció. Pero nunca dicen ascuartos personales, línea partidista, confrontaciones legales, y es un momento muy interesante para que renuncie el asesor legal del presidente, porque hay cuatro proyectos de ley que el presidente no ha sancionado, ni ha vetado, y que son cuatro proyectos de ley bastante... Sensitivos. Sensitivos, por decir así. Uno que tenemos es el que permite la reelección de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquila, UNACHI, o sea, este proyecto de ley ha sido súper controversial, han estado los estudiantes de la UNACHI haciendo protestas, cierres de calle, hemos visto cómo de la nada, de la nada, la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional le dieron un apoyo casi que... no sé ni cómo decirlo, o sea, un apoyo muy fuerte, también un apoyo muy expedito, que los vimos haciendo de call center para poder tener el quórum, para poder pasar el proyecto de un tercer debate, entonces, es así como un proyecto de ley que sabemos que no solamente es importante para la población, sino también para las figuras del PRD. Sí, y que tiene, y que ha tenido mucho manejo político. O sea, ha tenido muchísimo manejo político dentro de la Asamblea, entonces no es una cosa que puedes como que separarla una de la otra. Incluso la gente, un directivo, un dirigente, perdón, estudiantil de la UNACHI, para él es un hecho que ese proyecto de ley se va a sancionar. Dice, sabemos que se va a sancionar, sabemos que hay presión política hacia el presidente. El presidente obviamente dice, yo no me dejo presionar por nadie, pero, como tú dices, se va el asesor legal y él dijo el domingo en las elecciones que iba a estar esta semana tomando una decisión acerca del proyecto de ley. Da mucho que pensar que puede tener la rectora de la UNACHI para ofrecer o para lograr ese apoyo de un día a otro, de muchísimos perredistas, incluso el que propone el proyecto de ley es Raúl Pineda, que es un diputado de San Miguelito, no tiene mucho que ver así como con las universidades de Chiriquí. Sí. Pero bueno, además de ese proyecto de ley, también está el de los patronatos. Sí, el proyecto de ley de los patronatos es interesante porque fue un proyecto de ley que se presentó hace un año en la comisión, si no me equivoco, es la comisión de gobierno. Se presenta hace un año y luego como que no pasa mayor cosa en primer debate. Casi que se archiva. Casi que se archiva. Y luego a principios de marzo retoman el debate y se aprueban un montón de modificaciones presentadas, incluso modificaciones que incluso cambiaban el título del proyecto de ley. Inicialmente el proyecto de ley buscaba reformar nada más el patronato que maneja un hospital en Chiriquí. Hay varios hospitales a nivel nacional. Está el Oncológico, el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño y el Instituto de Terapia Física, si no me equivoco, que se manejan, que tienen patronatos. Entonces, ¿quiénes forman parte de estos patronatos? Forman parte. Miembros del MinSA, forman parte médicos, pacientes, demás. Y hay personas claves que son miembros de clubes cívicos. Está el Club Activo 2030, el Club Iguanis, el Club Leones y se me queda uno por fuera. Y Club Rotarios. Y ellos como que tienen voz y voto en estos patronatos y creo que el consenso en general es que estos patronatos se han manejado bien dentro del caótico sistema de salud que tenemos con el doble sistema y demás. Entonces, esta nueva ley, primero, los miembros de los clubes cívicos dicen, no nos consultaron, o sea, nosotros no nos enteramos de qué fue lo que pasó, nos dimos cuenta de lo que se aprobó después de, como siempre, el proyecto de ley estaba supuesto a manejar un solo patronato y con las modificaciones empieza a afectar a todos los patronatos que tienen que ver con salud de un día para otro. Y agregan a un miembro de, o sea, como que a otro representante del Estado a la Junta Directiva, o sea, a ese patronato. Entonces, lo que ellos dicen es, ok, el balance de poder que había, que tenía sociedad civil, tenía Estado, se está desbalanceando y ya no vamos a tener más poder a una parte. Y que sabemos cómo se maneja. Ha habido incluso, bueno, los clubes cívicos han pedido el veto al presidente Nito Cortizo, no sabemos qué va a hacer. Ese es el segundo. El tercero, bueno, esta es la ley del historiador, que también fue una cosa así como que, ¿qué está pasando? La ley del historiador es, honestamente, cuando tú la lees es una chambonada. La ley del historiador crea la idoneidad, o sea, busca regular la profesión del historiador en Panamá. Crea una idoneidad, o sea, crea un consejo de historiadores que te van a decir si tú eres idóneo. Para ser idóneo tienes que ser nacional. Sin embargo, tú puedes enseñar, publicar e investigar sin ser idóneo. Y lo que crea es que todos los museos que tratan con temas de historia en Panamá deben tener a un historiador idóneo. O sea, básicamente crea plazas de trabajo para historiadores idóneos. Crea una plaza de trabajo para panameños. Para panameños, en museos que no necesariamente son panameños. No tanto eso, sino que probablemente tienen su estructura y sus fondos. Todos sabemos cómo funcionan los museos. Aquí ningún museo aquí está volando. Entonces decirle al Museo de Jicada tienes que abrir otra plaza de trabajo porque todos estos museos obviamente ya tienen un historiador en planta que probablemente o no es idóneo o no es panameño. O sea, como que es un tema así como que por qué está pasando esto. La red de historiadores de Panamá ha pedido que se vete el proyecto. Otro grupo que se llama Ciencia en Panamá también ha pedido que se vete el proyecto. No se sabe qué va a hacer Nito Cortizo. Y bueno, el cuarto sí es un poquito más pesado y denso es el camarón legislativo que metieron con la revocatoria de mandato en unas reformas que no tenían por qué ser así. Era un proyecto... Creo que es la historia de un proyecto de ley que es para... Vamos a decir, yo quiero un proyecto de ley para que Dalia y yo vayamos todos los días a comer helado. De la nada se transforma en un proyecto de ley para que Dalia, Irma y Pepito vayan a los casinos. Era un proyecto de ley presentado por el tribunal electoral donde ellos estaban cambiando cosas de forma. O sea, obviamente, cuando se aprueba el mamotreto que es las reformas del código electoral, el tribunal pasa, eso pasa por una mesa técnica y dices que ok, hay que cambiar. Hay que hacer ajustes para que todo tenga sentido. Ahí metieron y dije, ah no, ahora los partidos no pueden llevar a cabo la revocatoria de mandato. Una cosa, se limita aún más la revocatoria de mandato que ya de por sí no es que haya mucha oportunidad. Y bueno, esto pasa en medio de que hay 15 diputados de la bancada de cambio democrático, 15 de los 18, que están enfrentando un proceso de revocatoria de mandato al interno de su partido por haber votado por Crispiano Adames el pasado 1 de julio, a pesar de que su partido tenía a un candidato propio a la presidencia. Mira, ¿sabe lo que yo tengo que darle a respetar a los diputados? Es que ellos nunca ven una oportunidad y la desaprovechan, señores. Es verdad. Ellos siempre ven la oportunidad y la toman. Y bueno, ese proyecto de ley y el veto o sanción del mismo va a ser bien interesante porque hay todo un debate acerca si ese artículo que se agregó viola la constitución. Claro. Y para eso está asesoría legal. Presidente y asesoría legal que ahora está un poquito así como que está en una posición bastante incómoda más que por el contenido de los proyectos ya de por sí de algunos es bastante problemático. Pero además de eso es el hecho de que pues tiene a su propio partido haciéndole la presión y no tiene, diría yo, mucho espacio para maniobrar, ¿no? como que por dónde Nito Cortes podría decir no, no lo voy a pasar y todavía tener ese capital político con sus diputados. Y vuelve y se conecta un poco con lo que estábamos viendo en las elecciones del PRD, ¿no? O sea, sí, el PRD controla la asamblea, tienen 35 de los 61 diputados, le falta literalmente uno para tener la mayoría. O sea, y tienen una alianza con el Molinera que les da cinco más. Y tienen sus propias facciones. Sin embargo, vemos estas, o sea, ¿sabes? Ponemos como que vemos repetida, repetidamente este tipo de situaciones y puede un presidente que no es parte de la estructura partidista llegar a gobernar con la gobernabilidad de la que se habla o queda sometido a las presiones políticas de su propio partido porque ellos son los que tienen las bases, la gente, las planillas, las demás, 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 demás. Y con esa pregunta concluimos el podcast sin nombre de hoy. Chao. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Nos pueden seguir en Twitter. El mío es arroba no soy Irma y el mío es Dalia Roieta Bajo Pichén. Nos vemos la próxima semana con más aconteceres nacionales. Chao. 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 Chao.